Jefer Puertas es uno de los coordinadores de esta gran jornada que se realizó de la Tapatón para ayudar a niños con cáncer. Hicimos un balance de esta gran actividad que tuvo como epicentro al municipio de Villa del Rosario. Claro que sí. Bueno, empecemos por lo siguiente. En la jornada de la mañana estuvo un poco flojo, fueron 600 kilos más o menos aproximadamente, pero yo sabía que nada estaba perdido, yo sabía que apenas estábamos empezando a tipo de las 2 de la tarde, como puede ver empezamos, la gente hacía fila para traer sus tapitas, llegaban colegios, llegaban entidades públicas, de la alcaldía venía registraduría, familias en acción, la gestora social, todos mandaron su aporte y pues al momento, al momento, sin contar, o sea no es la cantidad exacta, pero más o menos el cronograma de lo que hay, el peso de lo que hay es una tonelada de 400 kilos, pero no lo hemos valorado al final. Entonces ahorita más o menos, en unos 15 minutos ya estamos haciendo la cuenta del cálculo final y ya damos el resultado en sí de la colaboración y el aporte que dio Villa del Rosario y a los amigos venezolanos. Prácticamente en el área metropolitana, con respecto a los patios Villa del Rosario, ocupa el segundo puesto, ¿no? Sí, o sea, no creo que prácticamente, o sea, creo que oficialmente ocupamos el segundo puesto en nivel de recolección, después de Cúcuta, que por supuesto pues es el centro del punto donde está todo lo primordial pues, la planta, entonces allá sí, creo que no tengo el dato exacto, pero creo que pasaron las 7 o 8 toneladas. Sí. Y a Villa del Rosario tiene su tonelada 400 sin ser seguro, y el municipio de Los Patios tiene sus 700, 800 kilos más o menos. Sí. Sí, señor. La gente es muy colaboradora aquí en Villa del Rosario, ¿no? Demasiado, la gente ha participado desde el principio hasta el final, incluso hay muchísima gente acá reunida en la plazoleta y siguen teniendo tapitas, van, compran gaseosas, aguas y traen la tapita y la depositan sin ningún compromiso, o sea, ya lo están haciendo, es como por naturaleza, o sea, ya en vez de ir a botarla con todo hipote, yo soy un señor de la calle, viene, tenía un costal lleno de potes y sacó y sacó todas las tapas y me las trajo y me dijo, mira, para la fundación, excelente, o sea, ya es una cultura que estamos creando desde hace cuatro años y pues hoy me siento muy orgulloso de que todo esté así. Esta actividad se volvió prácticamente tradicional, ¿no? Sí, ya son cuatro años consecutivos y vea que de los cuatro años toda la gente ha estado ahí, toda la gente sale sin miedo y presenta su mejor actitud para ver los shows, los espectáculos, la música, los artistas y atraer sus tapitas, por supuesto. La gente gozó con estos artistas, ¿no? Entre esos artistas de talla internacional, como nuestro querido amigo Chantre, ¿no? Sí, estuvo él, estuvieron muchos más, muy conocidos a nivel de redes, a nivel de ciudades, incluso aquí en Villa de Rosario también estuvo muy, muy, muy alto porque muchos artistas de acá, del municipio se presentaron, hicieron un broto genial, increíble, hicieron un show de payasos, fantástico, todos los payasos de Villa de Rosario se reunieron, hicieron una actividad donde tuvieron entretenida a todas las personas y todo el mundo gozó, se rió, se divirtió con todo esto que se realizó. Bueno, ¿ahorita qué viene para esta actividad? Básicamente, ¿entrega estas tapas y qué? Bueno, ahorita ya estamos en el cierre, entregamos las tapas, luego de entregar las tapas me dirigiría al punto central a Cúcuta a entregar mi valoración, mis cálculos y ayudarlos a ellos a llevar también las tapas a los acopios y listo, ya sería el fin del programa por hoy. ¿A cuántos niños va a favorecer estas actividades? Uy, pues según el formato que hay donde tenemos la tabla de control, el contenido y todo, aproximadamente unos 67 niños van a ser beneficiarios de esta tapatón, 67 niños, entre ellos 19 colombo-venezolanos. Niños con cáncer, ¿no? Con cáncer, por supuesto, la Fundación Soñar se enfoca más en los niños con cáncer, en tumores, o sea, todo lo que tenga que ver en el área oncólogo, ahí está, oncólogo-pediatra, eso es lo que apoya la Fundación. Bueno, a nivel de nuestros metros televidentes, si ellos quieren aportar otras tapas más, ¿cómo lo pueden hacer? Claro que sí, aquí en Villa de Rosario hay un punto autorizado, un punto de acopio oficial autorizado por la Fundación, que es el enlace de Más Familias en Acción, es el único punto autorizado para hacer recolección masiva. La comunidad es que venga, entrega las tapitas, pida publicidad si lo desean, ahí hay sus afiches, todo se les otorga, las cajitas para los negocios y está en la planilla para firmar, cuando necesiten publicidad, vayan, firman y se le entrega sin ningún tipo de problema. Bueno, muy amable y esperamos que continúen esa labor, ¿no? Claro que sí, me queda también agradecerles a ustedes porque desde la primera tapatona han estado ahí al 100, al margen, no nos han dejado en ningún momento y espero que mientras hayan tapatones sigan con nosotros. Bueno, muy amable, ¿no? Vale, muchas gracias a ustedes.